En este escenario a las 5 de la tarde del domingo va a jugar la agrupación deportiva Ceuta ante el mensajero, un partido clave importantísimo para los intereses del conjunto ceutí que después de dos tropiezos ante rivales canarios en descenso, el Tamar Aceite y el San Fernando se vuelve a enfrentar con un rival de las Islas Afortunadas que también está luchando por la permanencia ante el que no puede fallar si no quiere complicarse la vida en cuanto a sus opciones de disputar el playoff de ascenso. El equipo de Chus Trujillo a pesar de la irregularidad de las últimas jornadas en las que solo ha ganado dos partidos de los últimos ocho sigue en la cuarta posición y la jornada puede ser propicia si es capaz de resucitar su mejor versión y hacer los deberes en el Murube ante un mensajero que también se juega mucho, en su caso para conseguir la permanencia de la que solo le separan dos puntos. Ya era un equipo competitivo y ahora se lo están creyendo más porque las distancias se han acortado también entre ellos y la salvación, entonces por ahí empiezan a creer y empiezan a ver posibilidades de salvación y todos tienen jugadores de nivel, este equipo tiene cuatro, cinco, seis futbolistas de muchísimo nivel. Trujillo tiene la baja del sancionado Ismael César que fue expulsado por doble amonestación el pasado domingo en Maspalomas y tampoco está aún físicamente al 100% el uruguayo Telis. El técnico canario del Ceuta dijo este viernes que era probable que incluyera en la convocatoria algún futbolista del filial como el máximo goleador Iván Breñé. Lo más normal es que ante la ausencia de Ismael César, Trujillo vuelva a jugar con un 9 de referencia, a diferencia de lo que hizo ante el San Fernando con lo que Pito Camacho sería de la partida. En el bando palmero son bajas los sancionados Ale Benítez y Ale González. En la primera vuelta el Ceuta se impuso en la palma por 1 a 3, Aysar y Reina adelantaron a los caballas, Geray relujo distancias y Misfut hizo el tercer y definitivo gol de los blancos. El balón ahora aparece al contra, ojito cuidado.